Atención, ponme atención. Antes de ir con Nixon, voy a tirar la primera pullita. Sí, pues imagínate, si no es así, pues no es la hornilla. Señores y señores, alcalde de Quebradillas. Es un baibón. Alcalde de Quebradillas. Ay, ay, ay. Ponga la canequita al lado para que me escuche bien. Bendito. Mueva la canequita para el lado. Bendito. Alcalde, ¿cómo es posible que usted, sabiendo que tiene unas personas de mayor edad, jugando ticketbol en el A Pedro Hernández, que están en su torneo, usted lo saca. Bendito, en pleno torneo. En pleno torneo. Ah, pero esa parte no lo sabe. Y entonces están jugando por las tareas de ticketbol y los mandan, ¿sabes para dónde? ¿Se tuvieron que ir a jugar? ¿Para dónde los mandó? Para el Ñasco. ¿Cómo va a ser? Sí, está lejos porque ellos tienen que jugar en un lugar como está hecho el Coliseo Pedro. Hernández. Ajá. Entonces, para poner una liga máster de baloncesto. Yo le pregunto al alcalde de Quebradilla, Heriberto Vélez. La Pedro Hernández es la única cancha que hay para hacer en el máster. Porque el ticketbol no se puede jugar en cualquier cancha. El máster sí. Digo, yo no sé si él sabe lo que es ticketbol. Yo no sé si en la liga máster hay amigos del alma de él. No sé. Pero yo le estoy diciendo a usted, alcalde, que las canas se respetan. ¿Verdad? Porque usted quiere que los respeten. Usted tiene que respetar. Usted no se ha ganado el respeto de los niñas porque usted no respeta. Porque usted se cree que lo que tiene es una república en Quebradilla. La república de Quebradilla. Y eso no puede ser. Lamentablemente, allí hay gente que tiene que irse pañaco. Isabela, Aguadilla, Aguada, Gincón y Añasco. Cinco pueblos tienen que viajar para poder jugar. Pudiendo jugar eso en la Pedro Hernández. Y yo creo que si usted no tiene una cancha para que la liga máster juegue bajo techo en Quebradilla, pues usted ha perdido el tiempo en 20 años como alcalde. 20 años perdido en Quebradilla con usted como alcalde. Que por cierto, Quebradilla casi se está convirtiendo en un poblado. Porque a Quebradilla tú le quitas a los piratas y se convierte en un poblado como el de San Antonio o Castañera y en Lares. Así. Gracias al gobierno municipal de Heriberto Vélez. Tan sencillo como eso.